... Bienvenidos, esto es Telediario 4 Minutos, el resumen informativo del sitio web de Canal 9 Litoral. A continuación les presentamos nuestros títulos. Letras del Tesoro. El gobierno entrerriano licitó en el mercado de valores las letras del Tesoro Provincial Serie 1 por un total de 50 millones de pesos. Las ofertas superaron las expectativas y la provincia consiguió una suma importante de financiamiento, según dijo el ministro de Economía, Diego Valiero. Adicciones en jóvenes. La Secretaría de Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Nación presentó resultados de una encuesta en estudiantes jóvenes sobre el consumo de alcohol y drogas. En Entre Ríos bajó un 5% el consumo de cigarrillos y un 3% el consumo de alcohol. Calor en el frío. Mujeres en Acción del Club de Leones de Paraná realizan una feria de ropa usada. Hoy y mañana de 10 a 18 en Belgrano 668. Se puede comprar y donar ropa que ya no se use, porque también se ayuda a quienes necesitan abrigo en el frío. Telediario estuvo en Tecnópolis y en esta primera parte te presentamos lo que ofrece el stand de Entre Ríos. En el stand de la provincia de Entre Ríos tenés diferentes actividades para los chicos. Por ejemplo tenés un juego donde los chicos pueden cantar, hacer un karaoke, sino también pueden jugar a un juego que sería un lanzamiento de frutas, en el que lo tienen que invocar en diferentes jarritas. Es todo a través de las computadoras. En la parte exterior de la carpa tenemos un juego en el cual los chicos se paran frente a una pantalla y se ven en movimiento junto a unos bailarines de la comparsa de Gualeguaychú y pueden bailar y colocarse las plumas y los gorros típicos del carnaval. El carnaval de Gualeguaychú. En esta jornada cumpliría siete años Cristian Ríos, el niño asesinado en Bajada Grande. Allí en su barrio los vecinos reclaman justicia y hoy habrá una marcha. Para mí no puede que haya sido él solo únicamente. Tiene que haber habido una muerta persona, tiene que haber habido en todo esto. Porque ahí se hicieron mucha maniobra, un menor así como es. Y si dicen que tiene problema de droga, que tiene problema mental, qué sé yo, no va a hacer las cosas tan bien como la hizo. Empleados del Ministerio de Salud realizan pausas activas, una propuesta de ejercicios físicos para promover la vida saludable en el ámbito de trabajo. Hoy estuvimos en una de ellas para conocer de qué se trata. Romper con la rutina del trabajo, para la gente también que está muy sentada, te descontractura, hacemos elongaciones en la respiración, para que circule mejor la sangre. ¿Es una actividad física exigente o más bien de relajación? No, es pasiva, como dice, pausa activa, pero es pasiva. Está bueno, o sea, te sirve para elongar el cuerpo un poco, te da un poco de tranquilidad, para salir un poco de la rutina. El pronóstico del tiempo indica para este jueves una mínima de 3 grados y una máxima de 18, el cielo estará parcialmente nublado. Por habernos acompañado, muchas gracias. Esto ha sido Telediario 4 Minutos. Los poderos. Tenemos, ¿quéoo? Tenemos, ¿quéoo? Tenemos. Gracias.